Conmigo, conmiga, soy Sergio Monol y realizo este directo para decirte que justo aquí debajo te dejo el enlace de la tertulia para que la puedas enlazar con ella y poder visualizarla, verla y disfrutarla. Se ve que en YouTube hay algunos vídeos que no le hace mucha gracia porque son demasiado corrosivos y por eso los elimina, pero no pasa nada. Yo los publico en otro canal, te enlazo con el otro canal para que puedas visualizar y disfrutar a tertulia y pasar un buen rato. Así que te mando un beso, un conbrazos y nos vemos en unos momentos.